El pasado 24 de abril del año 2021, en el sector del carretero, fue asesinado el joven Julián Santa Fe por un impacto de arma de fuego, al parecer, en un caso de intolerancia. Desde ese momento, la vida de la familia cambió por completo, especialmente la de su padre, quien desde entonces ha pedido justicia para su hijo. En el mes de noviembre del 2021, siete meses después del crimen y gracias a investigaciones de las autoridades que a través de cámaras de seguridad pudieron identificar y capturar al culpable, a quien se le adelanta un proceso por este crimen y que, según los afectados, están dilatando. Acá, según lo que he sabido hasta el momento, pues han habido una serie de reconocimientos contra Cristian Andrés Núñez Díaz y, o sea, el mismo abogado de él no ha dejado que lo reconozco, no sé, está aplazando cada rato la evidencia esa, no sé por qué será. Según el relato del dolido padre, las audiencias están siendo dilatadas y teme que el capturado quede en libertad. Hace días hablé con un vigilante del caso que tenemos, un abogado de juicio que me asignaron ahí, y dijeron que él me tenía al tanto de eso, pero que el abogado no quiso ahorita, incluso el 26 pasado, el 26 del mes pasado, era la audiencia del muchacho a las dos y media de la tarde, pero dijo el abogado que no, que aplazaran esa audiencia otra vez, no sé por qué estarán dilatando eso. En este momento Cristian Andrés Núñez Díaz se encuentra recluido ahí en la modelo. Lo que quiere la familia desde que se realizó el crimen es que el culpable pague y que este caso no quede en la impunidad. Sigo avanzando y no me cansaré de estar ahí pendiente para que lo condenen, para que lo condenen, eso es lo que estamos esperando nada más. Hace un llamado a la justicia del por qué el retraso en el proceso, si se cuenta con toda la evidencia del caso. Le digo que, hombre, que están pretendiendo, que están sacando con eso, por qué no se dan la cara, dan enfrente, a ver si fue él, tiene todas las pruebas, todo el material probatorio lo tiene, ahora no se quiere dejar de reconocer por medio de un álbum fotográfico, porque lo íbamos a reconocer en persona en la modelo y no se quiso presentar. No sé, de pronto él teme algo, teme algo y por eso de pronto es. Está a la espera de una nueva cita para que un año después de la muerte del joven Julián Santa Fe, el culpable pague tras las rejas.